Guardameta y uno de nuestros capitanes, Cedric Menjivar. Edric, tu pensamiento previo a este partido. Buenos días a todos. Partido duro, intenso. Ya no queda mañana, es un partido definitivo donde tenemos que salir a ganar. Muchas gracias, Cedric. Iniciamos la ronda de preguntas y respuestas con Jorge Fernández de Deportes Televisentro. Hola, Edric, buenos días. Luego de lo sucedido en la ida, ¿cómo te planteas el partido del sábado? ¿En qué creen que Olimpia debe mejorar, considerando que era un partido que tenían controlado, se les termina escapando y lo logran rescatar? ¿Pero qué crees que deben mejorar ustedes para poder pasar a la gran final? Sí, en un partido donde pudimos haberlo liquidado, pero se nos complicó. Creo que por ahí una de esas tensiones en el balón parado nos terminaron pasando factura y ellos aprovecharon eso. Entonces, seguramente mañana en ese sentido se cometerán menos errores. Edric, un gusto. Gerardo Ustido, saludos de Radio América y mi pasión HN. Es frustrante para un portero porque tres disparos, tres goles te marcaron el miércoles. ¿Y qué se ha hablado lo interno? Porque el reglamento dice que el octavo está a favor hoy con un empate clasificado. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo llegan? Sí, sabemos que a mí en lo personal no me gusta recibir gol, no peor en un clásico y aparte tres, pero son instancias, a veces toca. Pero nosotros estamos tranquilos, estamos con la mente enfocada, que estamos en las mismas condiciones que estábamos antes, tenemos que salir a ganar. Es la meta de nosotros, es la idea principal de nosotros, siempre ha sido, no solo en esta instancia, no en cualquier partido que jugamos, la idea es salir a ganar y seguramente mañana desde el primer minuto se mirará esa gana. Hola, ¿qué tal Edric? Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón. ¿Cómo se han imaginado ese partido de mañana, Edric, tomando en cuenta justamente eso, que el reglamento beneficia a Motagua? Un partido intenso, ¿no? Donde ningún equipo quiere regalar nada. Ellos seguramente querrán aprovechar eso, la ventaja que pueden tener, lo tendrán en mente, querrán aprovechar su localidad también en esta instancia. Pero nosotros estamos tranquilos, estamos con la mente enfocada, que vamos a salir a ganar, tenemos que salir a ganar, ya no hay mañana. Mañana es una final para nosotros, lo miramos de esa manera y lo tomaremos de esa manera. Buenos días, Cédrico, de ahí mañana para ese sport. ¿Qué se le puede decir a la gente, que se fue con ese sabor de que lo pudieron liquidar? Y ahora sigue la moneda en el aire. Y también, Edric, ¿qué tan distinto será este partido en lo personal para ustedes? Sí, la gente que sigan creyendo en nosotros, como siempre lo han hecho durante todo el torneo, durante toda la historia de Olimpia, la gente nos acompaña siempre. Seguramente mañana ocuparemos el apoyo de ellos, ¿no? Y mañana creo que será un partido igual, un partido de semifinal, un partido, un clásico, donde ninguno quiere regalar nada, donde nos enfrentamos a un muy buen equipo, un equipo muy bien dirigido, con buenos jugadores. Entonces, estamos enfocados en eso. Muy buenos días, Edric Carlos Castellano, 10. También está claro, ¿no? Que, por ejemplo, Montauro va a recuperar a Usmendi, quizás tenga un poco más de peligro en esa zona ofensiva. ¿Qué piensas de estas situaciones que se han dado, que ya se pueden habilitar otros futbolistas? Ese reglamento también ahora va a estar a su favor para los próximos torneos, porque hasta ahora se dan cuenta. Sí, la verdad no estaba al tanto de ese dato, pero nosotros tratamos de no enfocarnos tanto en el rival, ni lo que pueda presentar el rival, nos preocupamos por nosotros y lo que podemos avalar nosotros. Edric, por acá, Antonio Palacese, Deportes CBC. Preguntarte, sobre todo por lo que pasó en el segundo tiempo del partido contra Montauro en la ida, ¿qué no le puede faltar Olimpia en la vuelta para poder estar en la gran final? Nada, creo que el equipo tuvo muchas cosas buenas, ¿no? Lo que, por ahí, las desatenciones en el balón parado, tres goles de balón parado, no es normal, ¿no? Pero por ahí, ajustar un poco más eso y en lo demás, el equipo creo que estuvo muy bien. Hola, Edric. Buen día. Edric Castellanos para Honduras Sport. Se han presentado dos clásicos y, lógicamente, los han empatado. Si con este nuevo partido que se les viene, ese empate nuevamente puede existir en ese partido. Sí, sabemos que es la posibilidad, ¿no? Pero estamos conscientes de que ese es el reglamento, siempre lo hemos sabido. Ha sido el reglamento de la liga todo el torneo, ¿no? Si empatamos y quedamos afuera, no lo pondremos como excusa porque sabíamos el reglamento, sabemos la ventaja que tiene que dar en primero o en segundo lugar y entonces no puede ser excusa eso. Buenos días, Edric. Denny Ruiz para Sin Anestesia y Técnico Táctico. ¿Cómo manejan ustedes esta situación en la que está viviendo el equipo? Porque no es normal que Olimpia llegue a un partido, una semifinal, con la necesidad de ganar, ¿no? Me imagino que ustedes también con la bronca de sacar, tener un partido y no poderlo haber ganado. Hoy, ¿cómo lo manejaron a lo interno del grupo? Pues sabemos que se reúnen y lo hablan y plantean todo lo que sucedió en este encuentro. No, nosotros siempre tenemos la necesidad de ganar. Aunque hubiéramos ganado el partido el miércoles, íbamos a tener la necesidad de ganar porque ese es el ADN de nosotros, esa es la mística de nosotros, salir a ganar los partidos. Y lo tomamos de esa manera. Sabemos que lo pudimos haber liquidado el primer partido, así como pudo haber pasado. Lo que pasó es que el partido terminó empatado y teníamos que ir a buscarlo ahorita, mañana. Entonces, siempre ha sido, siempre decimos claro en esas dos propuestas. Edric, mañana Motavo es local. ¿Se siente diferencia en el estado de la pronta en el nacional cuando el local es Motavo o es igual el mismo ambiente? Digo porque mañana administrativamente Motavo es el que maneja el estadio. Y lo otro, ¿es favorito el azul por el tema del reglamento, que son locales o no? No, creo que obviamente se siente más cuando está la afición de Olimpia. O sea, no es una afición impecable que sea como sea, siente y pesa para cualquier rival. Ya lo demás administrativamente ahí ya sabemos, ya sabemos, ya sabemos cómo es. Y creo que, creo y sigo firme pensando que Olimpia siempre es favorito ante cualquier rival. Independientemente si tienen la ventaja del empate o no, Olimpia siempre, siempre será el favorito. Edric, la parte física, se ha hablado mucho del desgaste que han tenido en el último mes jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo. Decía el Profetorio, estamos bien, es lo que él percibe de sus jugadores. Pero ustedes desde adentro, ¿hay realmente un desgaste físico, mental? Digo, sobre todo por lo que les pasó en el segundo tiempo donde se vio una caída del rendimiento del equipo. Sí, sabemos que venimos jugando seguido, pero también te ayuda a agarrar ritmo futbolísticamente. No es normal que en algunos pasajes del partido el equipo lo sienta porque es muy difícil dominar un partido los 90 minutos. Siempre hay minutos que tienes que sufrir, ya pueden ser el primer tiempo, el segundo tiempo. Bueno, entonces sufrimos un poco ahorita en el segundo tiempo, lo pagamos caro, pero ya tomaremos la medida necesaria para lo que viene. Tenemos la última pregunta con Carlos Castellanos. Edric, en lo personal, ¿cómo calificarías un resultado adverso que no les permitiera clasificar a la final? ¿Crees que podrías considerarse un fracaso por toda la campaña que hicieron a lo largo de esa racha de imbatibilidad que tuvieron? No llamo a la desgracia a esa pregunta, se la contesto después del partido si quieres. Muchas gracias, Edric.